Buenas a todos, soy Tenzo, otra vez aquí comentando y bueno, os quería decir, hablar acerca del especial 100. De fondo os dejo una mierda y racha, una racha de mierda que me hago con la escopeta, yo ahí todo emocionado. Bueno, una racha de 10, la verdad es que el otro equipo era muy malo, pero bueno, si os fijáis también la muerte del final es tristísima porque me distraigo, el tío está ahí en las sombras. Pero bueno, lo que quería hablar, como sabéis me queda ahora mismo cuando estoy grabando esto un suscriptor para los 100, si no pasa, no sé, cada día se me suscribe en 2 y se me va 1, con lo cual voy ahí a pasito a pasito. Pero bueno, como sabéis estoy muy liado con las clases y todo esto, pero bueno, me quedan lunes y martes, o sea, mañana y pasado. Y seré libre, y grabaré annesia y grabaré muchas cosas que tengo pensadas, muchas cosas que tengo pensadas, que tengo preparadas, etc. Y bueno, a ver, el especial, el especial no quiero que sea otra vez yo jugando un juego, quiero grabar algo con vosotros y para eso necesito obviamente que colaboréis. Así que a ver, yo voy a deciros un montón de juegos, de cosas que vamos a jugar y si no, o sea, aparte quiero que me digáis vosotros lo que se os ocurran y que me digáis un horario en el que podéis, si os interesa grabar el especial conmigo, un horario en el que podáis, si os interesaría participar y el juego que queréis, o si se os ocurre otro que yo no diga. Yo ahora mismo estoy en blanco, yo tenía más ideas, pero ahora mismo me queda en blanco y bueno, podemos jugar el Team Fortress 2, que es gratis de Steam, el Minecraft que lo puedes tener bien o lo puedes tener, simplemente, el LoL que también es gratis, el Counter 1.6, el no Steam, no es difícil de conseguir, el Half-Life de toda la vida, a un COD, si lo tenéis, si lo tenéis mucha gente y tal, al Diablo 2, se puede jugar hasta 8, no sé, sería, quizás sería entretenido. No sé, lo que se os ocurra de un Warcraft 3 también, da igual, lo que queráis, pero decirme qué os parece bien, qué queréis hacer, si queréis participar y si no, pues bueno, ya veremos, pero me gustaría que participéis y tal. Tengo ideas acerca de todo y probablemente lo más viable es que acabe siendo algo como el Team Fortress o Minecraft, pero el LoL tampoco estaría mal, no sé, lo que queráis. Quiero que me digáis qué os gustaría y eso, si os gustaría participar y más, ya sabéis, como siempre, gracias y comentad, por favor. Y bueno, se despide, tenza. Hasta otra.